¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo logamos! ¡Muy bien! ¡Bien euro, bien euro, bien euro! ¿¡Bien euro, bien euro!? ¡Bien euro, bien euro! sa�러, bien euro! ¡Me euro, bien euro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hay uno en A, uno en los tanques, el de la bomba para A y otro dando la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Ehh, lo ha grabado, lo ha grabado Toma, sí señor Lo ha grabado Buena